DJ Rajobos, DJ Nev, Summer Session Hoy descubriré, que se prenda el party Que siga la música y que no pare Hasta mañana dale, pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale Llegale al party que donde se forma el desorden Sé que tú eres buena, ya la veré Honda Que nada te importe, no te me comportes Si no estás lente es mejor que la misión a volte Que se prenda el party que donde se forma el desorden Sé que tú eres buena, ya la veré Honda Que nada te importe, no te me comportes Si no estás lente es mejor que la misión a volte Que se prenda el party Que siga la música y que no pare Hasta mañana dale, pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale, pero que bien te sale Dale, dale, que en la noche hable Solo dame un motivo pa' amanecer contigo Con la música se inspira y conmigo se motiva Me dijo que le gana ese humo que respira Te hago una pregunta ¿Cuál es tu estado? Tu carita china y te has visto colorado, yeah Hoy si salimos los dos Aunque esté en contra el reloj Ya no hay nada que nos pare Nos llama la habitación Ven déjame ver Antes de suponer lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Hoy descubriré Que se prenda el party Que siga la música y que no pare Hasta mañana dale, pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale, pero que bien te sale Help you see To the way our hell Love you say Damn, we ready bro Beh convenience